A su final esta gira de Sergey Lavrov que se encuentra realizando las últimas actividades a esta hora en La Habana. Antes lo que veíamos, Nicaragua como destino. Previamente la ciudad de Caracas allí fue recibido por Nicolás Maduro. Por supuesto visita a países aliados de Rusia en la región. Este viaje que comenzó en Brasilia pero que tuvo una destacada e intensa agenda en la República Bolivariana de Venezuela. Vamos a tomar contacto con ese país. Allí está Lauren Caballero, internacionalista, especialista en política internacional. Caballero, el placer de saludarlo, de recibirlo. Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto acompañarlos hoy acá en esta emisión de News. ¿Qué deja el pasaje, esta visita del canciller ruso en Caracas? Lo primero es decir que esta visita tiene un denominador común. Exceptuando Brasil, los estados que visita el canciller de la Federación de Rusia son estados cuyos gobiernos están en entredicho desde el punto de vista de la comunidad democrática internacional. Que ha sido demostrado de manera más que categórica que estos gobiernos han estado en curso en violaciones sistemáticas de los derechos humanos, cercenan las libertades, persiguen a los opositores y además tienen una especie de enemistad perpetua con el gobierno de los Estados Unidos de América. Quien además es el factor, digamos, de perturbación que desde el punto de vista de las relaciones internacionales y desde el punto de vista de la geopolítica, en este momento significa un contrapoder frente a las acciones rusas en particular con relación a lo que tiene que ver con la invasión de Ucrania. Otro de los factores fundamentales de esta gira y que podemos destacar efectivamente de la visita de la VROP es su promoción continua a la necesidad de construir o elaborar una nueva dinámica en las relaciones internacionales haciendo énfasis a la reconfiguración del orden internacional en torno a aquellos que ellos llaman un orden multipolar o multicéntrico, pluripolar, que es una retórica que tiene ya bastantes años sobre la mesa pero que ahora mismo parece un poco contradictoria, ¿no? Sobre todo porque siendo Rusia un estado, parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas cuya fundamental tarea es garantizar la paz y la seguridad internacionales, el día de hoy bueno, para nadie creo que no hay duda alguna de que se convirtió en un estado transgresor de la carta en un estado que, bueno, ha cometido unas acciones en Europa, una guerra de agresión contra un país vecino algo que está absolutamente prohibido según la propia carta de Naciones Unidas específicamente en su artículo 2, apartado 4, donde se obliga pues a los estados partes de la carta a abstenerse de utilizar la fuerza para resolver algún conflicto internacional más allá de lo que la propia carta establece, ¿no? y los responsables de mantener esa paz y esa seguridad internacionales, bueno, son los miembros del Consejo de Seguridad entre los cuales Rusia, bueno, destaca hoy como un estado agresor que, bueno, ha violado sistemáticamente la carta y ahora viene y, bueno, nos dice que, dice en Caracas, dice en La Habana, dice en Nicaragua que la idea es defender los principios de la carta cuando no es así pues el principal exponente de lo que es, de lo contrario a lo que dice la carta es ahora mismo Rusia y su política exterior Ahora, antes de profundizar en el vínculo bilateral estrictamente entre Venezuela y Rusia le consulto porque sobrevoló la idea, mencionó la situación de Brasil ¿Por qué es este el país elegido, además de estos tres que tienen elementos en común que usted recién señalaba, Nicaragua, Venezuela y Cuba? ¿Por qué Brasil? Brasil tiene unas características particulares, empezando porque es el primer, el estado más grande desde el punto de vista de la extensión territorial de toda la América del Sur, ¿no? O sea, el estado más importante también por sus fronteras, por sus capacidades militares y por su proyección en el contexto internacional Recordemos que Brasil también tiene unos cuantos años, unas décadas tratando de ingresar en el club de los cinco O sea, sería cinco más uno Habría que hacer efectivamente una reforma a la Carta de Naciones Unidas porque Brasil, bueno, intenta de alguna manera convertirse en uno de los miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas junto con otros estados que no forman parte de ese club porque la Carta obviamente lo prohíbe, no estaba pensado así en su momento y porque además Brasil en este momento tiene un gobierno que de alguna manera, en algún momento en el pasado o mejor dicho, tiene un presidente que en algún momento en el pasado fue muy, o tuvo muy buenas relaciones con Rusia y tuvo también muy buenas relaciones con estos otros tres estados que visitó el canciller Lavrov en esta gira que estamos hablando de Venezuela, de Cuba y Nicaragua que como dije anteriormente, son estados que no está claro su condición democrática de hecho para muchos, más bien es todo lo contrario está muy claro que no son estados democráticos que son estados que transgreden el derecho de los pueblos a la autodeterminación porque no permiten elecciones libres y todo este asunto de los derechos humanos y los derechos políticos y ese factor, Brasil allí como potencia subregional con capacidad de influencia en la región con capacidad además de hacer contrapeso a Estados Unidos desde el punto de vista de las relaciones económicas creo que es un factor importantísimo evidentemente el canciller de la Federación de Rusia no podía dejar de aprovechar la oportunidad para hacer una visita allí sobre todo luego de que el presidente Lula hiciera unas declaraciones que bueno, son un tanto polémicas que han resultado además desde el punto de vista de las potencias occidentales europeas y los Estados Unidos digamos, bastante lamentables en las que básicamente de alguna manera le otorga a Rusia son muy complacientes pues con la acción de Rusia en Ucrania incluso llegando a proponer que que definitivamente se ceda territorio ucraniano para finalizar la guerra con la guerra pues entre estos dos estados y además alineándose últimamente de manera mucho más profunda con China eso no lo podemos dejar por fuera porque China representa en este momento un factor fundamental de la geopolítica internacional y de las relaciones económicas internacionales el contrapeso de eso bueno, digamos la contraparte de ese de ese factor oriental en occidente en el occidente digamos suramericano efectivamente Brasil así que es importante esa visita siendo que Brasil no es un estado que en este momento tengan entredicho su institucionalidad democrática ni mucho menos un estado democrático pero si pareciera que su política exterior va por otro rumbo va de espaldas a Washington no está no se ve que esté alineada con los propósitos occidentales y eso bueno en un momento como este efectivamente los rusos tenían que aprovecharlo y el canciller Lavrov que es un hombre que tiene años en la política al frente de la política exterior de Rusia lo maneja muy bien y ha hecho un trabajo para tratar de mantener a los brasileros o a los brasileños apartados del 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 círculo de Washington ahora sí entrando estrictamente en el vínculo bilateral Venezuela-Rusia ¿cómo puede influir esta relación en las elecciones del próximo año? aquí hay una hay una especie de control de daños ¿no? ahora mismo se está celebrando una cumbre que tiene que ver con Venezuela en Colombia ¿no? una cumbre propuesta por el presidente Petro hay ciertos intentos por parte del gobierno venezolano y actores internos en el país de intentar valga la redundancia de alguna manera de liberalizar un poco no solamente desde el punto de vista de la economía sino desde el punto de vista político hay algunos avances que tienen algunas lecturas interesantes en materia de la lucha contra la corrupción como le llaman ellos dejando sin posibilidades de maniobra algunos actores internos del propio gobierno venezolano y en un contexto como este efectivamente el gobierno de Rusia pues tenía que venir a Venezuela a revisar cómo están realmente las relaciones que en el estado que se encuentran los tratados que se han firmado durante décadas de relaciones estrechas desde el punto de vista militar desde el punto de vista económico desde el punto de vista de los apoyos técnicos en materia de petróleo y otras cuestiones relevantes pero sobre todo es un asunto que tiene mucho que ver con la política exterior de Estados Unidos también hacia la región y de las relaciones Estados Unidos y Rusia porque nada de esto es fundamental digamos estar relacionado exclusivamente con Venezuela y Rusia sino que es un entorno internacional que de alguna manera pone las cartas o abre el camino para que los rusos puedan llevar a cabo acciones que hagan ruido en Washington que molesten a Washington que los preocupe y que bueno efectivamente le garanticen a la Federación de Rusia seguir teniendo aliados estratégicos en esta parte del mundo que durante muchísimos años se había consolidado pues como un bastión estadounidense como el patio trasero de Washington le llaman algunos en la izquierda y que bueno ahora mismo parece que es una región viendo las actitudes de países como Brasil como Venezuela como Nicaragua como Cuba en algunos momentos como Bolivia y Ecuador pareciera que es una región bastante rebelde y no dispuesta a seguir digamos a puntillas todo lo que dicten desde el Departamento Exteriores de Estados Unidos en última instancia y de cara precisamente a las elecciones del año que viene como lo ha visto a Maduro a nivel regional más allá de esta visita de la llegada del canciller Lavrov más allá de sus conocidos aliados en la región lo que ha intentado en estos últimos meses con el presidente Gustavo Petro de Colombia ¿cómo ha visto la evolución de la política exterior venezolana en los últimos meses? Yo veo al presidente Maduro bastante disminuido desde el punto de vista de su capacidad de maniobra internacional por eso se refugia en gobiernos que no tienen digamos las mejores la mejor imagen desde el punto de vista de la comunidad democrática internacional por eso hace negocios con estados que históricamente no tienen absolutamente nada que ver con la política exterior venezolana me refiero a países como por ejemplo Irán que más allá de las relaciones que se puedan tener en el marco de la OPEP o del mundo de la geopolítica del petróleo no tienen vínculos reales ni culturales con Venezuela pero que desde el punto de vista de las formas de gobierno de la manera como se gobierna y de la forma además también como se utilizan algunos mecanismos para sortear por ejemplo el tema de las sanciones en este momento obviamente sirven a los propósitos del gobierno de Nicolás Maduro así que desde el punto de vista regional yo veo a Maduro bastante aislado con pocas posibilidades de influir en temas irrelevantes para la comunidad latinoamericana muchísimo menos más allá de la América no tiene la mayor relevancia es un gobierno golpeado por sus torpezas institucionales por la forma como ha llevado la economía no solamente el presidente Maduro sino su antecesor el presidente Hugo Chávez que bueno ha generado unas condiciones de vida bastante complicadas negativas para la gente es un gobierno que además generó también una crisis humanitaria tan compleja que hizo que millones de venezolanos ahora mismo estén regados por el mundo estamos hablando alrededor de 7 millones de venezolanos que bueno abandonaron el país producto de toda una situación de complejidad económica de conflictividad social de conflictividad política y que bueno eso ha servido a la mesa para que no solamente los gobiernos de américa sino incluso en otras latitudes se vean en el espejo y decían no retratarse como aliados del presidente venezolano eso incluye al presidente Petro quien ha hecho las labores de un buen gestor intentando crear algunas condiciones para ver si se puede lograr que en Venezuela definitivamente se vuelvan a abrir definitivamente las puertas para la democratización para unas elecciones libres para la participación política en condiciones más o menos justas eso está en pleno desarrollo no sabemos en qué va a terminar pero hasta ahora yo puedo decir que el presidente de Colombia que el señor Gustavo Petro ha hecho una labor muy inteligente muy interesante eso al margen de las declaraciones del canciller que bueno no parecen no parecen muy diplomáticas pero a nivel de presidencial creo que ha sido se ha manejado muy bien evidentemente bueno Maduro en esa situación se ve como dependiente de lo que haga su homólogo colombiano de lo que puedan decidir los estados presentes en esta cumbre también que se está desarrollando prácticamente en tiempo real en este momento y que bueno a lo mejor traerá en el corto en el mediano plazo algunos resultados interesantes para Venezuela y para la región Caballero gracias por estos minutos ha sido muy amable un gusto gracias a ustedes que pase bien gracias a ustedes